¡Muy buenas a todos gente del YouTube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis de buen rollo? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo y aquí mirad lo que tengo de fondo, tío. El otro día me tocó este señor, ¿vale? Un... bueno, no llega al millón, pero llega a casi 900.000 monedas. Un puto millón, más lo que yo tenía guardado. Digo, me voy a hacer un equipazo, tío. La verdad es que tienen unas estadas espectaculares para probarlo, pero es que no, tío, que no, que no. Creo que es lo que había pensado en mi cabeza, era mucho mejor y decidí venderlo. De todas formas, puedo vender y volver a comprarlo, pero no creo, tío, tonal y ahí... Os voy a enseñar mi equipo. Es lo que mejor he pensado yo para mí. Pero estoy totalmente abierto a que en los comentarios me digáis cómo poder mejorarlo, porque puedo ahorrarme algunas monedas. Y la verdad es que me molaría ahorrarme algunas monedas, porque ya habéis visto, me he quedado 10. Pero os lo voy a enseñar y ustedes opináis, ¿vale? De portero me decidió por el extra cosa este. Yo tenía a Donnarumma, que la verdad es que me estaba yendo de puta madre. Pero esta cosa, tío, lo para todo. Espectacular. 40.000 monedas, súper barato. Bueno, tío. Súper bueno. Los centrales. Vale, he comprado a hierro. Y de central izquierdo tengo al tomillazo este que dieron la temporada pasada. Centralazo los dos, tío, la verdad. Hierro no sabía cuál otro central poner para el tema de química. Si alguien sabe cómo solucionarlo, ya digo, que lo deje en los comentarios del tirón. Pero de momento, hierro creo que es el más bueno y el que mejor me puede funcionar ahí. Lateral izquierdo tengo a Dalbert, el SBC de la liga italiana. Creo que hay muy pocos laterales izquierdos mejor que este Dalbert. Lateral derecho. De momento he comprado a Walker. No sabía quién poner, pero Walker, como cumple siempre y es bastante rápido. Es bueno, tío. Walker es muy bueno. Bueno, de momento no había pensado en otro. Si todavía hubo algún lateral derecho guapo de la premia, pero baratito. Que no tengo muchas monedas. Me lo dejé. Es que no sé cuál poner. Mucha gente, como en algún directo que he dicho, ponga a Walker, que es igual que el mejor, tío. Vale. DMC. Para este jugador he llorado sangre, tío. Sangre. Ahí he echado, tío. El puto E100. He puesto en el título del vídeo que la plantilla vale 2 millones y medio. Porque no he metido a E100. E100 vale... Ya es lo que dispara el precio de la plantilla. Pero claro, como lo he conseguido sin pagar, no lo meto en el presupuesto. Si no, serían 4 millones y tico. Vale. E100... ¿Qué digo de 100, tío? Es que yo creo que es uno de los mejores iconos que hay. Roba. Ataca perfecto. Espectacular E100, tío. Espectacular. Vale. Extremo derecho. Aquí tengo mi jugador favorito del juego ahora mismo. El puto Adama Traoré. El putísimo Adama Traoré, tío. Exagerado. Exagerado este jugador, tío. Una locura. Una locura. Una locura. Lo... He estado usando hasta el momento del delantero. Que por ahí tengo algunos clics guardados de cómo va Adama de delantero. Ya subiré el vídeo. Quiero... Sacar un par de clics más. Pero cuando veáis ese vídeo, os vais a decidir que Adama Traoré es delantero centro. Hacerme caso. Aunque tenga dos de pierna mala. No sé si cuente en eso. Las mete igual. Y yo tengo a este. Porque me lo hice. Pero... Si tenéis el screen funciona igual. ¿Vale? Es... Un chetado de la puta vida. DMCO tengo a Shizoko por temas de química. Temas de química. Shizoko es 100. En el pivote funciona perfecto todavía. Shizoko es un piso. Todo el mundo lo sabe. Delantero. Delantero tengo a mis chinitos, tío. A mí es que es un insón. Fue el que metió el gol decisivo para conseguir el 100, tío. En el rival. No puedes hacerme de son. Es que me parece espectacular. 5 de pierna mala. ¿Qué tipo de son, tío? Si son... Funciona perfecto. Y por el precio en el que está. Vale. Y aquí es donde me deja la pacha. Yo quería comprar sola. O hacerme a Arben JTS de Hermes. Pero no había probado a Killian. Así que lo he comprado. He comprado a Killian. Pero... A ver. Aquí tengo mis dudas. Porque podría comprar a Benjeder One to Watch. O... Hacerme el de jugador de Hermes. Y podría todavía emborzarme. 200.000 monedas. Porque Killian vale 700. Y Benjeder 500. La otra opción es Zola. El icono Zola. Que también tiene unos números de push. Yo pensé, tío. Lo que ustedes digáis en los comentarios y demás. Me lo pensaré. Miraré. Y el trago izquierdo pues he puesto a Neymar. Porque... Este año va espectacular. No me quería gastar dinero. Tanto dinero en estos dos. Pero la verdad es que van muy bien. En Mbappé no lo noto tan tan cheto como dice la gente. Por eso estaba hoy pensando en Zola o en Benjeder. Pero... Yo que sé, tío. Es un puto equipazo. Ahora mismo... Cada vez que entro en el rival y eso... Barro. Si no hay delay ni nada. El equipo va espectacular. Y cuando empieza el partido. Se queda así. De momento estoy probándolo así. Tenía ante a Zombe delantero. Y Mbappé en la banda izquierda. Pero creo que despredició demasiado Mbappé en esa banda. Aunque me gustan Zombe delantero con Neymar. Porque tienen los dos 5 de pierna mal. Y cuando llego ahí arriba no tengo ni que pensar con qué pierna tirar. La clavan con los dos. Y este es mi equipo, chicos. Si puedo mejorar algo. Decírmelo en los comentarios. O si vendo a Mbappé y me compro el Benjede, que todavía puede mejorar. Si saca algún if. Decírmelo en los comentarios. Intentaré mejorarlo. Y ya sabéis. Suscribirse, darle a like. Y nos vemos en el siguiente. De buen rollo. Muchachos. Like. O plomo. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.